Entramos a Gomita y resulta que, a ver, ¿te acuerdan que en este reality que hizo Gomita, que no pegó mucho, fue el de, el hotel de los famosos, creo, el hotel, creo que el hotel se llamaba, porque era el hotel de los famosos, pero para que no se viera igual que la casa de los famosos lo cortaron a el hotel, nada más. Gomita estuvo ahí y nos sorprendió porque llevó a Cristian Castro, resultó que tuvo, que tenía una relación muy cercana con Cristian Castro, y pues le preguntamos que, ¿qué opinaba de toda la situación de Cristian con la novia? Que si ya cortó, que si no, que si sí, y que si ellos han tenido algo más, ¿no? Y resulta que Gomita, pues, está bien apuntada para consolarlo tras esta ruptura de Mariela y Cristian, a ver qué tanto nos dice. Pero, pues, a veces es el que come callado come doble. ¡Ay, qué fuerte! Y se recuerda que por eso precisamente fue el truene con Mariela, que por qué Mariela descubrió mensajes, porque le lleva a las redes sociales y que tenía el celular de Cristian y que descubrió mensajes, que hoy que, ¿ves? Porque eso no es bueno que las parejas manejen tus redes sociales, no es bueno, eso no lo deben de hacer, no, aparte es su privacidad, ¿no crees? Entonces, pues, no, hay que, medio, sí sentí feo que haya terminado, porque aparte se veían muy bien, ella está súper guapa, ahí lo veíamos más activo en redes sociales, que eso está súper bonito. Exacto, o sea, yo sí decía, exacto, yo sí decía, qué padre que ya está con una chava que lo está trayendo de nuevo a las redes sociales, porque realmente eso es lo que mantiene nuestra carrera ahora activa. O sea, a mí, gracias a Dios, de verdad, después de que se termina el programa, que sí, fue muy exitoso, pero la gente no me ha olvidado porque yo soy terca en las redes sociales, eso me ha ayudado mucho. A mí me dio mucho sentimiento que haya regresado y aparte viéndola haciendo TikToks, porque aparte es súper chistoso y se me hace un gran personaje, un diamante en bruto. Ya quería ver yo a la Vero, dije, ay, ojalá convenza a la suegra, estaría increíble, ¿no? Ver a Vero Castro haciendo TikToks y eso, estaría padrísimo. Gomita, ¿pero qué opinas también? Porque se le ha criticado un poco a Cristian, porque mientras Mariela, pues aquí la vieron llegar al aeropuerto llorando, luego Argentina, pues diciendo que se encontraba muy triste por esta ruptura, pues Cristian se notaba, pues muy contento, muy sonriente. Los Ángeles. Ajá, pues es que no sabemos el contexto, ¿no crees? O sea, no sabemos también qué pudo haber pasado ella o qué está pasando él. No puedo juzgar ni puedo opinar sobre eso, porque pues cada quien cuenta cómo le va en la feria o lo que están pasando, sus emociones pueden ser diferentes. Pero tú, ¿qué harías, qué haría Gomita si pues el novio te fuera infiel con una chica trans? Pues es que no es el tema de su preferencia sexual, si es trans, si es lesbiana, si es gay, si, o sea, creo que eso no, el género no, no importaría. Es mala infidelidad. Sería mal, ajá, es mala infidelidad, pero tampoco sabemos si es real, pero, o sea, no sabemos si todo eso puede ser, a lo mejor eso son especulaciones, no lo sabemos de viva voz hasta que ellos lo digan. ¿Qué consejo le darías a Cristian? Ay, que me busque. Y yo lo consuelo. ¿Tú estarías dispuesta a hacer el reemplazo de Mariela? No, no, ¿cómo crees? No, no, no. No te desdigas, Gomita. Ay. No, es que me cayó muy bien, siento que tiene un súper carisma y es muy lindo y es buena persona, pero a lo mejor también tiene como, pues de repente sus desbalances, ¿no? Como todos, somos seres humanos, pero le diría que ojalá regrese con ella, que sean muy felices. ¿Y si no? Y si no, pues, no es que sea un reemplazo, pero estaría padre, ¿no? Oye, pero no te asustan los fetiches porque se ha comentado que le gustan ciertas cosas que le gustan exóticas. Por eso se dice, no sabemos. Ay, ¿tú qué descubriste? ¿Descubriste tal vez algo con él? Nada, descubrí algo. O sea, de que tal vez le guste hacer algo. No, nada, porque obviamente donde convivimos solamente fue en el espacio del hotel. Pues nada tonta, Gomita. Ella quiere andar consolando al Cristian Castro. Pero, miren, la verdad yo creo que si Cristian ya hubiera querido algo con Gomita, pues ya le hubiera echado ahí los perros, ¿no? Porque ya tiene tiempo que ellos se conocieron, ya tiene tiempo que ellos han estado como en contacto. Y si Cristian no la ha conquistado o no le ha echado los perros para una relación formal, porque ahora, que a lo mejor ya pasó algo más, a lo mejor no andaran de novios, pero que pasó algo más, podría ser que sí. Porque ella como que deja la indirecta de que hubo cuchiplancheo, ¿no? Es lo que Gomita, ay, me cae re bien la Gomita, por neta. Por eso me cae bien, por neta, la verdad. Bueno, entonces, este, ella habla de esta situación de que, pues a lo mejor como que pudo haber cuchiplancheo, pero si Cristian se hubiera interesado en otra manera de ella, pues Cristian ya lo hubiera, ya lo hubiera conquistado, pues sabemos lo romántico que es, ¿no? Entonces, pues, ella dice que Cristian está muy bien, de todos los sentidos. Pues bueno, a ver qué pasa entre ellos. Yo creo que no, Cristian como que en otro tipo de chavas, pero bueno, que no pierda la esperanza Gomita que en una de esas. ¡Suscríbete al canal!